Sobran vagos hijos de puta, todos los vagos hijos de puta, gordos hijos de puta que van a la plaza, vagos de mierda que viven de paro, todo el día tomando los ministerios con la bandera roja, esos hijos de mil puta, si plantás rabanito, si plantás zapallito, no vayas a revolver la olla sucia, esa la cacerola sucia, con la panza al aire, ocho hijos que se le hicieron en pedo, cogiéndose en pedo.